Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos ante el análisis o experiencia tras un año de uso con la consola Xbox Series S que estáis viendo por ahí, color blanco. ¿Por qué recalco lo de blanco? Porque Microsoft acaba de sacar una versión color negro que es preciosa, muy muy bonita. De hecho es la que yo me hubiera comprado de haber estado disponible para comprarse. Y esta Xbox Series S la compré hará aproximadamente un año, la compré en septiembre de 2022. Estamos a septiembre de 2022 y he pensado, oye, ya que llevo un tiempo usándola, voy a hacer un vídeo sobre mi experiencia, los puntos más positivos que le he encontrado, los más negativos y si merece la pena o no esta consola. Vamos a comenzar un poco por lo que sería el final. ¿Merece la pena esta consola? Rotundamente sí. ¿Y por qué? Pues porque esta es una consola de última generación que corre los últimos juegos y no solo eso, sino que Microsoft acaba de actualizar el color de esta consola, lo que significa que tiene un repertorio de años por delante para exprimir esta nueva consola que acaban de sacar. Una compañía no saca un producto, sino se va a asegurar ciertas actualizaciones cada cierto año y cierta generación de juegos. Y esta consola, pese a quien le pese, es la misma generación que la PS5, aunque esté a años luz de esa consola y de la Xbox Series X, que luego hablaremos. Vamos a hablar si merece la pena, dependiendo de qué tipo de jugadores sois, si esta Xbox Series S, la Series X o la PS5, pero eso más adelante. ¿Puntos positivos, puntos negativos y experiencia general tras este año? Muy contento, ¿vale? Muy contento. Yo la utilizo con el Game Pass, ahí lo estáis viendo. Yo la utilizo con el Game Pass. Ahora mismo no tengo el Game Pass contratado, básicamente por el motivo de que yo soy muy de jugar a un juego y de rejugarlo cada cierto tiempo. Es decir, yo me paso todos los Resident Evil, que es mi saga de juegos favorita, dos veces al año. Entonces, ahora estoy en una etapa que, como veis, no sé si ahí lo veis, ¿no? La portada del Resident Evil 7, por ahí. Me estoy pasando todos los Resident Evil. Entonces, soy muy de comprar un juego que baje de oferta y jugarlo, más que el Game Pass. Porque sí que es verdad que el Game Pass tengo algunos juegos aquí. Voy a mostrarlo de hecho. A ver si puedo girarlo para que lo veáis. Vamos, si nos vamos al apartado este que tengo yo aquí del Game Pass de jugar más tarde. Tengo algunos juegos que tengo pendiente de jugar, como el Goulon, el Skyrim, el The Evil Within, el Need for Speed, Metal Gear Solid, bueno, el Metal Gear Singer, FIFA, Assassin's Creed, pero me terminan cansando estos juegos. Por ejemplo, jugué al Assassin's Creed Odyssey, que me lo pasé bastante, pero me cansan mucho los mundos abiertos. De hecho, el juego al que más ahora mismo tendría ganas de jugar sería a un GTA V, que sea así de mundo abierto. He acabado un poco saturado de los mundos abiertos. Pero bueno, esto es otro tema. Esto ya sería los gustos de los juegos. Entonces, por ejemplo, un juego que merece mucho la pena es el que estáis viendo por aquí, que es el A Plague Tale Requiem. Por este tipo de juegos merece mucho la pena pagar el Game Pass. Este juego es uno de mis favoritos. Está la primera, el Innocence, y esta es la segunda tanda, el Requiem. Pero hay épocas donde yo no alquilo, yo no contrato el Game Pass para mi Xbox Series S y directamente compro juegos. Comprado recientemente, sobre todo de terror, ¿vale? El Visage, que es de terror, el Resident Evil. Quiero comprar también Little Nightmares, también. Este tipo de juegos, ¿vale? Hay épocas donde sí que lo alquilo, pero básicamente este es mi uso, ¿vale? Un uso esporádico. ¿Cuánto coger yo la consola? Pues ahora llevo sin cogerla aproximadamente dos meses, pero ahora estoy jugando todos los días varias horas. Es que depende, ¿vale? Entonces, ¿soy un jugador asiduo y profesional? No, ¿vale? Porque yo ni me voy a comprar, por ejemplo, el Starfield, ni el Hogwarts Legacy. ¿Por qué? Porque son juegos que no me llaman la atención realmente. Me llaman la atención que un GTA, un FIFA, un Resident Evil, juegos así para pasar bien y no para pensar demasiado. Sinceramente, hay gente, hay muchos jugadores que quieren jugar para exprimirse, ¿vale? Como si estuvieran dentro de una película. Yo quiero para disfrutar, ¿vale? Por ejemplo, otro juego que me gusta muchísimo, ya les he dicho, es este Requiem que me lo he pasado varias veces. Entonces, este es mi modo de juego. En cuanto al rendimiento de la consola tras este año, ningún parón, ¿vale? Ningún parón. Es cierto que en algún juego, pero esto no es por culpa de la consola, esto es por culpa de la optimización del juego, se me ha salido del juego a la pantalla principal, pero esto no ha sido problema, repito, de la consola. Me ocurrió, de hecho, con el Halo 5. ¿Qué más? ¿Qué más comentar? Bueno, el mando tras este año, ¿cuánto dura la pila? Pues aproximadamente, si le damos mucha caña, si jugamos todos los días, muchas horas, en menos de una semana tenemos que cambiarle. La pila que tiene, obviamente, ya lo sabéis, es la pila que sería, a ver si puedo, la normal, ¿vale? La mediana, tipo, a ver si el modelo, el LR6 AA, sería el tipo de pila que nos haría falta. Aumentar, en cuanto al calentamiento, sí que se calienta, pero nosotros no lo notamos, porque yo tengo la consola a un metro, entonces yo juego aquí, la consola está a medio metro, entonces yo no lo noto. ¿He notado caída de rendimiento cuando se calienta mucho? Sí, sí, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, recuerdo con Resident Evil 8, el Village, jugando en una acción, ¿vale? En una escena de mucha acción al final, con los licántropos, etcétera, recuerdo un calentamiento increíble que me dio, incluso desde aquí, incluso pensé en pararlo, no lo paré y el rendimiento se vio un poco mermado, así que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Qué más comentar? Bueno, pues que en este año me he dado cuenta de que para las personas que no tienen un televisor AMOLED, un televisor que llega a 120 Hz, un monitor muy explosivo, merece la pena más una Xbox Series S, porque la experiencia que te va a dar es tan similar a una Series X, de verdad lo digo, tienes que ser muy, muy gamer, tienes que ser muy profesional, ¿vale? Para tú darte cuenta del rendimiento entre uno y otro y de la calidad entre uno y otro. Es cierto que esto no corre los vídeos a 4K, pero que los corre a rescalado en 2K, creo, o algo así. El caso es que se ve muy bien, ¿vale? En un monitor así pequeño, este es de 28 pulgadas, creo, y se ve, o de 27, y se ve muy bien, ¿vale? Se ve espectacularmente bien, no he tenido problema ninguno. Es cierto que mi hermano tiene la PS5 con un televisor 4K y sí que se nota un poquito de mejor rendimiento y sí que se nota un poquito de más calidad, pero que esto es como quien tiene pues un motor de 150 caballos y va muy rápido y prueba uno de 300 y le parece que el de 150 va lento. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Depende de lo que te acostumbres. Para usuarios como yo, esporádicos, recomiendo esto por el precio, 280 euros, parece un preciazo y en oferta la he llegado a ver en 230, 250 euros. Y ahora vamos a la pregunta del millón tras este año. Yo en algún punto, he estado a punto, no va a quedar la redundancia, estamos en un punto donde la PS5 está muy barata y yo he pensado, digo, oye, me voy a la PS5 para jugar a algunos juegos exclusivos, el God of War, pero digo no, ¿vale? No, porque yo realmente no soy un usuario muy exhaustivo, para personas que tienen uso esporádico de la Xbox, esta serie S le va al pelo y tras este año, la verdad que si me hubiera comprado la PS5 hubiera sido más por capricho que por necesidad, ¿vale? Yo sé que para los gamers de verdad la PS5 merece mucho la pena, pero para personas como yo, la plataforma de Xbox a mí me gusta más por el tema del Game Pass, por el tema de de que es más barato todo en general. Y ahora, si estamos dentro del ecosistema de Xbox, ¿a quién le recomiendo una serie X? Pues le recomiendo a esas personas que tengan un buen televisor, en primer lugar, y segundo, que sean muy jugones de todo, ¿vale? Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Así que esta es mi experiencia, tras este año, muy contento con ella, no la voy a cambiar, voy a seguir con ella, es la Xbox de cabecera para introducirse en el mundo de los videojuegos, puntos positivos, te diría que el precio en contextualización con lo que nos ofrece, con el Game Pass, el ecosistema de Microsoft me gusta mucho, y puntos negativos diría un poquito que el calentamiento y no le sacaría ningún otro punto negativo. Además, es una consola que queda muy bien así en el escritorio, así es como yo la tengo puesta, en vertical, y me parece una consola muy buena, ¿vale? Muy buena por el precio, recomendable para todo el mundo, si te la compras no te vas a arrepentir en absoluto para nada. Así que nada, espero que os haya gustado este video, si tenéis cualquier tipo de dudas me lo dejéis en los comentarios, espero que os suscribáis al canal y que le deis un like, y nos vemos en un próximo video. Creo que no se me ha olvidado nada, si se me ha olvidado algo, oye, Juanmi, ¿esto qué tal? Me lo preguntáis, aunque, repito, ya tenéis un unboxing y una review de este dispositivo más en profundidad. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos. Chao.